No, no, no entendemos por qué, pero siempre se nos hace corto, ¿eh? Siempre, siempre, pero, ya estamos terminando, así que bueno, amigos y amigos, les recomendamos cuando salen que se toman un buzito porque hace un frío de cagarse, ¿sí? Y transpiraron un montón esta camiseta que se llama El Bordo esta noche. Les agradecemos a todos por venir, nos vemos mañana. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!